Nadie sabe cuánto tiempo venía cargando amargura Como recuerdo a mi hijo y a sus tantas aventuras Que le acabaron sus días en su amor con mucha tristeza Pero cuando en su alma la pureza de su alma Te encuentras en el camino a un hombre que va a ir a lazo Y en aquel diario en mil besos su nombre voy pronunciando Conseña tiene un poco triste, heridoso corazón El viejo y de pelo blanco su vida a tu amor Encuentras en tu camino a un hombre que va a ir a lazo Y en el día de hoy en mi rezo su nombre voy pronunciando Andador de mil esperas, de pueblos y callejitas Donde quedaron sus vidas, donde quedaron sus vidas Y en el día de hoy en mi rezo